¡Aplausos! ¡Aplausos! Hay que ser tan valiente como un torero Para ir sin capote a robarle un beso Para hablarle a la cara sin burladero Hay que ser torero, torero, hey, torero ¡Vámonos! Mari, ven aquí, Mari, ven aquí, ven aquí Sin ti no puede ser lo mismo ¡Vámonos! 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 Llévatela contigo que a mí me está robando el sueño Porque la quiero enamorar Pero no tengo habilidad para cambiar su genio Llévatela contigo que a mí también me roba el sueño Porque no tiene corazón Sí tiene, sí tiene, porque es peligrosa en el amor Yo ya le tengo miedo Torero Torero Para estar a su lado hay que ser torero ¡Olé! Y medir la distancia que va su cuerpo Y no andar confiado ya en su terreno Y no andar confiado ya en su terreno Porque, porque pueden herirte Sus ojos negros Torero ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!